Cada día que pasa, te estoy amando más y más Es que tú eres única, hermosísima, bebé Y me enamoro con tu cara linda Con tu cara linda Te veo y me enamoro con tu cara linda Con tu cara linda Ella a mí me enamoró Te estoy amando Ella a mí me enamoró Te estoy amando más y más Quiero que tú seas la reina de mi corazón y entiendas que no tengo ojos para nadie si no es para ti, bebé Quisiera comprarte toa Quisiera darte de toa y un castillo de cristal, no sé solo mi amor y yo Me vuelve loco cuando ella pasa porque está linda Y su carita Oh 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 Donde solo podamos amarnos Y yo me hace feliz cuando pasas frente a mí No puedo vivir sin ti Cuando no es a mis ojos te añora Y me enamora, tu sonrisa me enamora Cuando no te tengo cerca, tu ausencia me ahoga Me vuelve loco cuando ella pasa Porque es tan linda Su carita es muy bonita Me vuelve loco cuando ella pasa Porque es tan linda Y su carita me vuelve loco cuando ella pasa Me enamoro con tu cara linda Con tu cara linda Te veo y me enamoro con tu cara linda Con tu cara linda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estoy amando más y más